La naturaleza es uno de los mejores tesoros que podemos heredar a nuestros hijos. Y solo cuando la exploramos podemos comprender que realmente somos parte de ella. Hoy amanecemos en medio del bosque, rodeados por un verdor incomparable propio de la selva alta. En un lugar en el que las sensaciones son indescriptibles y donde el aire se siente distinto. Un lugar perfecto para poder encontrarnos con nosotros mismos. Desde el puesto de control de Ajanaco hasta la estación biológica de Huayquecha. Hoy continuaremos descendiendo por el Manu Road, 28 kilómetros hasta la sección de San Pedro. Y en esta ocasión tenemos el gusto de salir a observar aves con un muy buen amigo. Quien es guía especializado en la observación de aves, José Antonio Padilla. José Antonio, tú que tienes más de 15 años como guía en esta ruta, ¿qué es lo particular del lugar? Esta parte de la carretera va entre los 3.000 metros de altura y los 1.600 metros. Aquí ya hemos cruzado el bosque de transición del Pajonal de Icho y también el bosque enano. Y nos encontramos ya en el corazón del bosque nublado o ceja de selva. Aquí es donde vamos a poder encontrar varias bandadas mixtas, aves coloridas como los caxales, las tanganas y el ave más representativa del Perú, el gallito de las rocas. Así que vamos a observar aves. Vamos, vamos. Son Luis, mira. Ahí está la tangara de coron de manilla. A esta tangara se le conoce como líder de bandada mixta. Una bandada mixta está compuesta por aves de diferentes especies. Ahí está el atlapetes de cara negra. Es un ave muy curiosa y es endémica de los Andes sudamericanos, entre el sur de Perú y norte de Bolivia. Y miren trepando este árbol. Es el trepatroncos montano. Y si bien en esta zona pueden haber otras especies similares, una forma de identificarlos será el grosor y la curvatura de su pico. Una de las más activas es la reinita de anteojos. Muy presente y ampliamente distribuida en los bosques húmedos montanos. Como nos dice José Antonio, una bandada mixta es un conjunto de distintas especies de aves. En ocasiones tendremos un líder de bandada, que es el ave más activa y siempre está muy atenta a su entorno. El Manu Road es sin duda uno de los mejores destinos para la observación de aves. En el mundo existen más de 10.000 especies de aves y el Manu Road concentra casi el 10% de ese gran número. El secreto de esa gran riqueza biológica es la gradiente altitudinal que presenta y que va desde los 3.800 metros hasta los 500 metros en una distancia muy corta. El famoso Manu Road o carretera al Manu es el sueño de todo amante de la naturaleza. Y si bien por muchos años su acceso era todo un reto, ahora con el mejoramiento de la accesibilidad, este se ha vuelto un destino obligado de todo observador de aves y naturalistas. Llegamos a la sección de Pachayo, una zona donde se suelen ver dos aves bien llamativas. Es cuestión de caminar un poco y confiar en nuestra suerte. Cuando hablamos de quetzales solemos pensar en Centroamérica, pero aquí en el Perú también tenemos tres especies. En esta sección del Manu Road estamos buscando el quetzal de cabeza dorada. Ahí está el quetzal de cabeza dorada y aunque está la sombra aún podemos disfrutar de sus maravillosos colores. Y ahí tenemos el frutero de cola bandeada. Este también tiene unos colores increíbles. José Antonio, cuando vienes al Manu Road pon observadores de aves, ¿qué es lo que sueles buscar? Lo que solemos buscar al venir a lugares con estas características son las bandadas mixtas. Justamente son las bandadas mixtas las que brindan la posibilidad de encontrar una mayor variedad de especies. Esa es la hembra del mielero púrpura. Y ahí está la clorofonia de nuca azul. Miren qué lindos colores tiene. Y son un grupo de cinco individuos, ¡qué increíble! ¡Uy! Y miren a la tangara dorada. Aunque en algunos lugares la conocen como grano de oro. José, mira, ahí, arriba. Aquí, arriba de las... Es la tangara del paraíso. Mirenle su pecho turquesa y su cabeza verde. ¡Guau! Encontrar una bandada mixta es toda una locura. A veces no sabemos hacia dónde mirar. En esta bandada mixta estaba la tangara del paraíso. Esta es una ave muy hermosa y además considerada como líder de bandada. ¡Guau! ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, ahí debemos de reconocer y agradecer a nuestros amigos científicos que se dedican a estudiar, investigar y publicar información que nos permite entender más sobre el comportamiento de las aves. Sería bueno que las autoridades impulsaran más la investigación científica en nuestro país. Estamos en la zona de Rocotal. Estaba manejando y algo grande y blanco bajó hacia un lado de la carretera. Miren qué suerte. Estamos viendo al águila andina. Esta especie mide entre 64 y 74 centímetros. Esta es juvenil y se puede reconocer por su coloración clara. Ya con el pasar del tiempo cambiará los colores marrón con negro que la distinguen. Presten atención a la cresta de su cabeza. Pero no por ello la confundamos con el águila crestada. Esta es otra especie de ave. ¡Qué increíble poder ver esta ave al lado de la carretera! Así que tuvimos buena suerte. Pues fotografiar aves en la selva no es nada fácil a veces. Me encantaría en este día poder ver a la ave sombrilla. Espero poder encontrarla. Estamos escuchando un sonido inconfundible. Esa es una melodía que nos acompañará en esta ruta. Es el canto de un ave mediana, unos 18 centímetros. Pero algo difícil de ver. Mírenla. Es el solitario andino. Ahí está cantando otra ave. Esta sí es fácil de divisar. Pues es grande y sus colores son claros. Es el cuco ardilla. Miren lo largo de su cola. Esos colores tan maravillosos. Y esa ave, aunque esté entre las sombras, se puede reconocer por su color verdoso y frente amarillo. Es la eufonia bronce y verde. Uy, y ahí tenemos la suerte de ver al relojero andino. Ya llegamos a San Pedro. Y esta zona se vuelve interesante para mí. Por dos de mis aves favoritas. El gallito de las rocas. Y un poco más adelante, el ave sombrilla. Ojalá podamos encontrarlos. Ahí vi volar algo mediano. Es el carpintero oliváceo. Y miren allá, quieto entre las ramas de bambú, disfrutando del sol, es el yacamar de corona o frente azul. José Luis, voltea despacio, hacia mi lado. Este es el cenox estriado. Esta ave es muy pequeña, de unos 10 o 16 centímetros. Y es muy activa. Por eso es difícil seguirlo con los binoculares. Hemos tenido muy buena suerte. Casi en el mismo lugar hemos visto tres aves muy interesantes. Aunque nosotros seguimos buscando al gallito de las rocas y al ave sombrilla. Por referencia de un buen amigo, sabemos que estas dos aves suelen estar con las oropéndolas. Las oropéndolas son bulliciosas, grandes y fáciles de encontrar. Si las encontramos, tendremos la esperanza de ver a estas dos magníficas aves. Ahí, ahí, mira, pasó volando un gallito. El gallito de las rocas es nuestra ave nacional. Es muy llamativa. Tanto por sus colores como por lo bulliciosa que es. Sobre todo cuando se encuentre en lujo. Es fascinante como es el cortejo de estas aves. Todos los machos entre adultos y juveniles compiten en una danza y cantos para que la hembra finalmente elija el mejor. Ahora solo nos falta encontrar a la tucaneta sureña esmeralda. Siempre está presente por acá. Después de un breve momento la encontramos. Es de mediano tamaño, 38 a 40 centímetros. Pero ese color esmeralda la hace camuflarse bien entre las hojas de los árboles. Ahí ya están las oropéndolas, vamos. Esas son las oropéndolas verdeoscuras. Estas aves se caracterizan por la forma en la que construyen sus nidos. Estos son como unas canastas largas que cuelgan desde lo alto de los árboles. Y el viento las hace mecerse a manera de péndulo. Ahora solo debemos prestar atención para poder encontrar al ave sombrilla. En estos casos es mejor cuando somos dos o tres observadores. Más ojos que trabajan para el mismo objetivo. Bueno, la suerte no nos acompañó del todo. Pude ver al ave sombrilla pero una vez más muy a lo lejos. Pero como se suele decir, tengo la excusa para volver. Aún así, qué emocionante experiencia. Y toda una alegría haber podido ver todas esas aves y en especial el gallito de las rocas tan cerca de nosotros. Ahora ya empieza a atardecer. Es hora de volver a nuestro lodge. Es increíble que en medio de la selva podamos tener un albergue con todas las comodidades. El Cog of the Rock Lodge es un paraíso para el verguachi. Su ubicación es estratégica. En sus trochas hay muy buenas aves. Y su jardín es especial para la observación de picaflores. Estos picaflores son tan variados y fantásticos que les dedicaremos un episodio especial. Este ha sido un cierre con broche de oro. José Antonio, muchas gracias por tu compañía. Gracias José Luis. El Cusco definitivamente es uno de los mejores destinos del mundo para la observación de aves. Y para mí es siempre un placer recorrer esos parajes. Y mi deseo es que más personas descubran este tesoro de la naturaleza. Muchas gracias. Ya saben, el Manu Road los espera. Siempre he referido que el Perú es un país bendecido. Y el Manu es un verdadero tesoro de todos los peruanos. Sin embargo, este paraíso natural es muy frágil y está en nuestras manos poder preservarlo. Como el Manu, son varias las áreas naturales protegidas en todo el Perú. Solo debemos de hacer nuestras maletas y salir a recorrerlo. Recordemos que solo se ama lo que se conoce. Y solo protegeremos lo que realmente amamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!